Gracias por la invitación, Eleonora, Pamela, desde la Universidad Castro-Carraso. Estoy feliz de estar aquí. Hoy estábamos recordando que hace 21 años, yo creo que vine la primera vez a Costa Rica, yo les decía que es un país de enamorarse, porque me enamoré de la Fundación Amar Dengo, llena de maestros de preescolar, haciendo trabajo maravilloso con niños en el país y mil iniciativas, otras incluyendo mi tesis, debería haber incluido una foto de mi hija porque tenía un año cuando yo empecé la tesis y ahora tiene 13. Ahí está. Bueno, pero la idea de la foto es porque cuando uno piensa en educación y queriendo rescatar un poco el tema de hoy, de un renacer, de la educación y de repensar, yo pensaría en dos personas, casi siempre pienso en dos, yo creo que simbolizan el pasado pero también el futuro. Por un lado, mi padre, que le contaba yo a Eleonora, que ni siquiera acabó la primaria, toda su familia profesional, la familia de mi mamá también profesional, pero mi papá fue un rebelde y el sistema educativo definitivamente no le sirvió, pero muchas de las cosas que yo aprendí como niña, a soltar, a hacer carpintería, a trabajar proyectos, lo aprendí de mi padre y yo pienso si la educación tuviera y ofreciera realmente oportunidades, pues él hubiera sido, hubiera podido llegar él a muchas otras personas, no solamente a mí y a mis hermanos. Y por otro lado, va a estar al futuro, ¿no? Y mi hija, como les contaba, cuando yo empecé mi tesis, ella tenía un año, vinimos al silencio varias veces, incluso yo era del primer país, estoy segura que fue el primer país, Costa Rica, y que me acompaña con quien yo trabajo también muchísimo. Esta última foto es el último trabajo que hicimos en Hong Kong, que fue un campamento para 200 niños de 20 colegios en la isla, y donde MIT llegó junto a ofrecer un campamento de verano y pues quedar un poco cuenta de las iniciativas donde estamos. Pero bueno, ya entrando como a esta invitación y empiezo yo una conversación con Eleonora, ya desde hace unos meses, y preparándome un poco, conozco cosas de la universidad que me encantaron y que pienso que son importantes de rescatar. Pues una que nace en 1936 respondiendo a las necesidades del momento, que está distribuida en regiones, o sea que quiere responder y ser pertinente a las regiones, que también tuvo una oferta de educación a distancia, y entonces aquí ya empezamos a ver este tema de tecnologías y cómo llegar con oportunidades. El tema del ambiente y el ser, digamos, el respeto por el ambiente es otro tema que definitivamente es importante que tengamos en cuenta y que quiero como mencionar porque son cosas importantes. Así que encantada de estar aquí y recibir esta invitación de la universidad. Pero bueno, nosotros en MIT empezamos este movimiento de poder crear un renacimiento de la educación. No significa que MIT le quiere decir al mundo cómo es que tiene que educar a sus hijos, pero es una invitación a pensar juntos cómo es que lo vamos a hacer. Y pues que MIT tiene los elementos, pero como un poco para ponerlos en contexto, pues recordar que los grandes problemas de la educación están en el mundo y que un mundo conectado pues nos pertenece a todos, ¿no? Hay más de 260 millones de niños en el mundo que no están en el colegio y están en edad escolar. Y yo lo pongo en esta imagen y digo, es que Indonesia es el cuarto país en población en el mundo, si uno los pusiera todos juntos. Entonces, imagínense la oportunidad de crear una solución para estos niños y jóvenes. Están ubicados, uno podría decir que finalmente no están en la región de Latinoamérica, están ubicados en Asia, en las áreas de, en el norte de África. Entonces, en educación superior vemos números como este, 58 millones de niños fuera del sistema público y entonces uno se empieza a pensar qué va a pasar en esos países. Cuando hablamos de temas de diferencia de género, pues hay 25 millones de niños según las Naciones Unidas que no van a entrar al sistema educativo nunca. Y de esos 15, o sea, que son las mujeres siempre las que tienen menos oportunidades de que les llegue la educación, eso es simplemente como un contexto de por qué nosotros estamos tan preocupados y queriendo y pensando que podemos hacer algo. Hay 62 millones de niños en zonas de conflicto. Y rápidamente contarles, porque es una de las preocupaciones que tenemos en MIT, los desplazados por la violencia. Refugiados hay 25 millones, pero 65 millones de niños, familias de personas de todas las ciudades están desplazadas por violencia. Y están no solamente en la región del Medio Oriente, pero están también en América Latina, 16%. Están concentrados en áreas como Sudán, Afganistán y Siria. Y, perdón, esos son refugiados, vienen de estas regiones y están absorbidos, o los absorbe Turquía, Etiopía, perdón. Sí, esos son los países que los reciben, que son Etiopía, Uganda, etcétera. Entonces, nosotros estamos en conversaciones con gente como 6 de 8 de las Naciones Unidas para ver cómo podemos empezar a solucionar en redes estos problemas. Y si uno entonces mira los objetivos del desarrollo sostenible y un par, si uno, digamos, pensar en educación, no solamente, vuelvo y pongo el contexto, 262 millones de niños no tienen una escuela y quién sabe qué porcentaje tan grande de ellos nunca van a tener una. Pero estamos hablando ya de calidad, de calidad para los que tienen. O sea, que es una preocupación aún más grande ahora el tema de igualdad de género. Incluso el tema ambiental, no se los tengo ni que recordar porque acabamos de salir de un par de catástrofes en Estados Unidos y no podía decir que estamos preparados, pero no estamos preparados porque nosotros mismos hemos generado este tipo de problemas. Entonces, la gran pregunta es, yo pensaba en Costa Rica con índices de alfabetización altísimos, pero la gran pregunta es si el sistema educativo que nosotros tenemos para nuestros niños, nuestros jóvenes, los va a preparar para solucionar estos problemas. Y pues, yo diría que la respuesta es no, no. Entonces, nosotros desde mayo anunciamos una nueva iniciativa y la idea es despertar una red de personas que estén interesados en pensar en la educación para todas las edades y la idea es crear soluciones sostenibles y de gran impacto. No lo podemos hacer solo, pero pensamos que lo podemos hacer en red. Y les voy a contar un poco sobre qué estamos construyendo. Pues MIT lo que quiere es abrir la universidad, poner todos los recursos que tienen a disposición de esta red de personas, entendiendo que van a diseñar proyectos, pero entendiendo también que podemos trabajar con ellos en encontrar otras nuevas soluciones. Entonces, voy a pasar rápidamente por algunas de las innovaciones. En MIT existen muchas que datan de muchísimos años, algunas para poner un par es OpenCourseWare, que es cuando la universidad hace más de 15 años decide hacer disponible todos los cursos, materiales, en grabaciones de todas sus cátedras, y que bueno, ahora tenemos millones de usuarios. O cuando MIT decide para las universidades, por ejemplo, hizo unos convenios a través de un financiamiento de Microsoft, de abrir los laboratorios para las universidades que no tenían posibilidades y a través de hacer experimentos, entonces se crea un proyecto como el Lab iLab. Esta es una página que me parece súper útil porque son casos de estudio que MIT mismo ha hecho sobre innovaciones que ha hecho para sus mismos estudiantes. Y cuando uno va a mirar casi todas estas innovaciones, las ha hecho cuando la universidad decide hacer un convenio que beneficia no solamente MIT, sino otra universidad. Uno de ellos, que me parece súper interesante, es el TIO, que es un laboratorio de aprendizaje activo, donde MIT, para los estudiantes de pregrado que llegan nuevos, tiene cursos hasta de 700, 600, 700 estudiantes. Entonces, ¿cómo poder garantizar un profesor o entender que cada uno de sus estudiantes está entendiendo lo que él quiere comunicar? Entonces, se crea un laboratorio o un espacio que reemplaza el salón, donde los estudiantes están sentados en mesas y donde la cátedra se imparte no en una hora o dos horas donde el profesor está presentando, sino que él empieza a dividirlo en pequeñas cátedras y empiezan los estudiantes a interactuar con un montorón de recursos que lo que hace es decirle al profesor dónde están los errores, dónde está el estudiante fallando en entender esos conceptos. Entonces, la tecnología no es solamente el computador o lo que nos imaginamos, sino que las tecnologías están al servicio también de apoyar esa deseducación de calidad. Entonces, son innovaciones sobre las que Maite está construyendo. Otra innovación que, pues, Elionora mencionaba y de la que yo hice parte más de 15 años fue el Media Lab, que no solamente el espacio es interesante por fuera, pero que es un laboratorio muy transparente, es un laboratorio que está ubicado dentro de la Escuela de Arquitectura y que también hereda un montón de principios de aprendizaje del arquitecto de trabajo por proyectos, de atelieres de diseño, y donde más o menos las áreas de trabajo son estas, o sea, son mesas de colaboración, son laboratorios de electrónica, donde la tecnología se utiliza. Entonces, el laboratorio de medios del que yo me gradué permite que estudiantes de diferentes disciplinas vengan y también estén pensando en cómo utilizar la tecnología para aprender mejor, en el caso mío y en mi grupo, o para crear robots, para crear soluciones de entretenimiento, para crear soluciones donde pueda entender las grandes economías y cómo interactúan las economías de los diferentes países. Entonces, muchas innovaciones en las que hemos construido. Otra de las innovaciones, les mencionaba rápidamente, es OpenCourseWare, que es cuando abrimos nuestros cursos. Cursos que tenemos de NEDEX, que es nuestra plataforma MOOC. Tenemos más de 200 millones de personas que usan en este momento OpenCourseWare como usuarios individuales, pero también profesores que están dictando cursos basados en los materiales y las cátedras de MIT. Tenemos más de 2 millones de personas en este momento que están tomando los cursos de MIT en EDEX, que es nuestra plataforma MOOC, que son los cursos masivos, y que ya entonces nos mueven no solamente a ofrecer los cursos en línea o las cátedras en línea pasivas, sino que nos invita desde MIT a repensar para nuestros estudiantes antes de ofrecer cursos en línea al futuro. Una de las innovaciones más recientes es la micromaestría. Esa es una certificación. La certificación nos invita en MIT a hacer varias cosas. Y es una, pensar el modelo económico. La micromaestría es un conjunto de módulos que un estudiante alrededor del mundo puede tomar a través de EDEX. O sea, yo puedo tomar cursos sin ningún costo, un número de cursos para la primera micromaestría, que fue la de Supply Chain, Transporte y Logística. Toma 5 cursos. Si al final de esos 5 cursos yo quiero tener mi micromaestría, mi certificación, yo tomo un examen, ¿qué hace la universidad? La universidad dice, eso equivale al primer semestre, o sea, que el estudiante que pasó ese examen no tiene que tomar esos cursos en MIT y entra con todo el grupo que viene tomando la maestría en la mitad de la maestría. Eso nos permite a nosotros conocer, acertar estudiantes a maestría que ya conocemos, nos permite poderlo ofrecer a un montonón de personas en forma gratuita y nos ha permitido hacer convenios donde si el estudiante no es aceptado en MIT puede continuar su maestría en otra universidad. Tenemos en este momento dos micromaestrías, una es la de Transporte y Logística que les decía, la otra es Ciencia de los Datos, estamos montando una en Educación, con la variante que MIT no tiene escuela de educación y no puede garantizar una maestría en Educación, pero que nosotros estamos haciendo convenio con nosotros, con otras universidades. En este momento, en la plataforma de DEX, hay más de 23 universidades que tienen micromaestrías. Entonces, generar una innovación de esto y tener una respuesta donde ya eso nos permite a nosotros un intercambio de certificaciones y de créditos, se mueve a la parte de certificación, que es yo no tengo que ver el estudiante, pero como yo garantizo y tengo esa credibilidad, esa credencial de que el estudiante sabe y tiene conocimiento que está impartido en esos cursos. Entonces, es una de las innovaciones que hemos hecho. Y otra que también combina los cursos en línea con cursos presenciales es que para las personas que toman cursos en línea, yo puedo traerlos a MIT a profundizar y la idea es generar capacidad que se ha ido, el primer bootcamp que hicimos fue en emprendimiento y en este momento hemos ido construyendo, porque ya el curso se ha dictado varias veces como campamento, como bootcamp, lo que tenemos es un montón de personas que se han ido especializando también para hacer sus propios bootcamps. Tenemos uno en Latinoamérica, tenemos uno en Asia, entonces es ir creando ese cambio y esa capacidad y esa oportunidad a escala. Estos son algunos de los cursos y rápidamente mencionarles algunas de las investigaciones también que estamos haciendo. Me voy a concentrar en tres laboratorios porque las investigaciones son diferentes y yo creo que dan cuenta no solamente de la innovación con tecnología, sino de innovación que no solamente toca educación superior como son los ejemplos que les acabo de dar, pero que también beneficia a niños desde preesporar hasta grado 12, que es donde yo hago la mayoría de mi trabajo. El primero es en un laboratorio de ciencia cognitiva, donde nosotros, y aquí voy a hacer énfasis en la parte de investigación, ellos lo que se han especializado es en medir el desarrollo fisiológico del cerebro para entender cómo es que la gente aprende. Algunas de las investigaciones ahí están retando teorías desde ayer porque pues han avanzado a través del uso de la tecnología en poder observar muchísimas más personas por un tiempo mucho más largo. Pero una de las investigaciones que yo les quería contar que me parece que tiene muchísimo relevancia, sobre todo en los niños, es una investigación que se hizo hace poco en Estados Unidos con una población muy pequeña, pero es una población de niños, de 65 niños, hubo una lista de espera, no porque quisiéramos tener un grupo control, sino como un mecanismo de poder comparar comparar todos los niños de eficiencia en lectura y algunos de estatus socioeconómico más bajo que otros. La primera medida que hicieron fueron, digamos la primera mirada es de un examen en que todo les va mal y la segunda es de una resonancia magnética que permite ver que los niños de estatus socioeconómico bajo tienen la corteza cerebral más delgada en la parte asociada con lectura, o sea que no importa la medida del examen, los niños que son más estimulados en su casa, por otras razones y porque tienen tal vez alguna deshabilidad, pero tienen esa estimulación, o sea que los niños de estatus socioeconómico más altos pues están en beneficio comparado con los que no. Ellos se someten a un programa que no es de Mighty, pero es un programa muy intenso de seis semanas de lectura y los resultados son interesantes porque a los que avanzan, que son mezclados de, digamos a los que el programa de seis semanas les beneficia, son niños bueno que responden al programa y que se piden por el examen que hacen, pero lo que se dieron cuenta es que los niños de estatus socioeconómico bajo tienen un avance en su cerebro, en la corteza de su cerebro que los pone casi iguales a los otros, o sea que el beneficio es grandísimo con respecto a los otros, entonces este profesor lo que dice es bueno, nosotros sabemos, no importa lo que el examen diga, nosotros ya sabemos, no para medir y clasificar los niños de ninguna manera, sino que nosotros ya sabemos que la educación que nosotros le estamos dando a nuestros niños, de sentarlos en pupitres, no les está sintiendo porque su cerebro no se está desarrollando, vamos a esperar a que terminen el colegio para fallarlos con una F o vamos a hacer desde ya programas que sí les sirvan, entonces es como una invitación que él hace con una mirada de investigación desde, digamos, como el cerebro se desarrolla fisiológicamente. Estos son datos de la investigación, yo le ofrecía a Leonora si están interesados en la información que traigo acá. La segunda investigación que quiero poner en la mesa ya tiene que ver con todos los datos que yo puedo recoger, nosotros cuando empezamos el trabajo con Simo, incluso cuando Simo vino a Costa Rica, pues nosotros podemos tal vez hacer conjeturas del impacto que tuvo un programa o no a nivel nacional o a nivel de una ciudad o a nivel de, no sé, de una población de un colegio, pero nosotros no hemos tenido datos que nos permitan entender qué ha pasado. Entonces, la comunidad Scratch, Scratch es un ambiente de programación que se usa muchísimo en Costa Rica y que viene desde el logo y los principios de Papel, pues ellos tienen esos datos de hoy, más de 24 millones de proyectos y 20.7 millones de usuarios de todas partes del mundo. Entonces, nuestro afán siempre ha sido es qué puedo entender yo cuando tengo tantos datos que me permitan a mí hacer ya demostrar o entender un poco más cómo la gente se desarrolla. Esos son todos los usuarios del mundo, pero una de las investigaciones que hacen interesante es entender una de las cosas que hace Scratch como contribución y que para nosotros es tan importante la parte de programación que no creo que tengo que explicar mucho en Costa Rica, es las habilidades de pensamiento lógico, las habilidades de resolución de problemas, de cometer error y de hacer intentos y error que me permite la programación. Y entonces, ambientes de programación como Scratch, pues lo que han sido desarrolladas para atraer muchísimos más usuarios más rápido y aparte de eso, pues la comunidad y tener una biblioteca de proyectos como la que les mencionaba, 25 millones de proyectos. Entonces, ellos lo que han podido hacer, que es una de las investigaciones más recientes, es mirar el impacto de tener esa librería de proyectos. Entonces, miran programadores en niños que no necesariamente han usado estos proyectos para, digamos, en su camino de aprender a programar comparado con niños que sí han usado algunos de estos proyectos o usan estos proyectos para acelerar su capacidad de entendimiento y de programación y se han dado cuenta, pues que el impacto es muchísimo mayor. Entonces, vamos todas esas investigaciones de uso de datos que podemos hacer cuando tenemos un país como Costa Rica. El último laboratorio que es muy ligado a nuestra nueva iniciativa es un laboratorio que se llama el Laboratorio de Acción para la Pobreza y la idea es crear conciencia de entender el impacto de programas para generar política pública. Cosas que quería aquí resaltar son, digamos, en el tema de educación y tecnología, los diferentes clases de proyectos a los que ellos, digamos, están interesados y que ponen como en alerta para que nosotros, como países y como investigadores y como académicos, podamos, digamos, darles seguimiento y que coincide mucho con el trabajo que nosotros queremos hacer. Uno es entender el impacto del acceso a la tecnología, de acceso a, como los programas que tenemos aquí, de uno a uno, de un computador por niño, o acceso de tecnología en bibliotecas, etcétera. El otro tiene que ver con el aprendizaje personalizado y entonces ahí tiene que ver tecnologías que me permitan a mí, pues, hacer cambios de acuerdo a los usos y al desarrollo que tenga cada uno de los aprendices. El otro tipo de proyectos son intervenciones de comportamiento, que no necesariamente son en la clase del profesor castigando, sino la oportunidad que presenta tecnologías móviles donde le podamos recordar al niño o al padre sobre la tarea o una actividad y el impacto que eso tiene para involucrar la familia. Y el último tipo de, digamos, de gran grupo de proyectos es todo lo que tiene que ver con innovaciones educativas en aprendizaje en línea. Entonces, eso es una, digamos, una mirada que ellos le dan y estos cuatro clases, tipo de proyectos que el laboratorio de la pobreza está adelantando. Ellos son una red, también es un laboratorio que tiene físicamente un espacio en MIT, pero en otras regiones, en Latinoamérica, está en Chile, pero es una red de personas haciendo investigación y generando resultados que informan política pública. Entonces, todas esas grandes contribuciones que ha hecho MIT en colaboración con otros, tienen un curso en línea y una de las micromaestrías que les mencioné antes, que es la de datos, es una micromaestría que el mismo laboratorio creó basado en su trabajo. Por último, mencionarles rápidamente que en todo lo que es el tema de educación desde preescolar hasta grado 12, pues MIT tiene, aunque no tiene escuela de educación, hemos podido hacer un inventario de más de 120 actividades o recursos o programas que benefician, es un poco visual, pero que benefician tanto el aprendizaje formal como informal, o sea, en la escuela, pero también en programas, digamos, extracurriculares, que están mirando beneficio a poblaciones de menos recursos, sobre todo, digamos, en ciudades grandes, en Estados Unidos hay varios programas, uno de esos, por ejemplo, es Clubhouse, entonces, mirando a esa población y cómo estos recursos benefician estas poblaciones, programas de ciencia, tecnología, matemáticas, o sea, de las principales áreas del conocimiento que buscan, igualdad de género, programas de inclusión en todo lo que son deshabilidades, programas de emprendimiento, etc. Entonces, todos esos recursos son los que MIT está poniendo como plataforma de recursos que va a permitir una conversación, un trabajo en este nuevo laboratorio mundial de la educación, donde estamos pensando no solamente en la educación del niño tradicional, pero estamos pensando en esos niños que no están en ninguna educación o en ningún sistema educativo, los refugiados, soluciones a grandes problemas del mundo, que por eso, digamos, esta foto que es tan disciente. El laboratorio se va a enfocar y se quiere enfocar en un aprendiz que empieza desde el preescolar y que nunca termina de aprender, entonces, tenemos, digamos, las tres demográficos que son desde el preescolar hasta el grado 12, para educación superior y para educación en el lugar de trabajo. Y dos de los objetivos más grandes que tenemos son, uno, poner a disposición muchos recursos, buscando, uno, pues que la gente pueda diseñar proyectos con esos recursos, dos, buscando poder entender el impacto que realmente tienen esos recursos, o sea, que nosotros estamos, por un lado, haciendo cosas disponibles, teniendo el feedback de si funcionan o no, o si lo que estamos haciendo responde como comunidad, si creamos una comunidad, a esos, digamos, esos grandes retos. Pero también entendiendo como segundo objetivo que nosotros queremos avanzar en nuestro entendimiento de cómo la gente aprende, cómo se desarrolla el cerebro, mejores tecnologías y cómo, digamos, ese feedback de cómo la gente aprende. Entonces, queremos cambiar el mundo del aprendizaje, pero queremos entender mejor cómo la gente aprende a través del uso de esas tecnologías. Queremos reinventar, yo creo que esa es una palabra bastante fuerte, pero pienso que el sistema educativo desde kinder hasta el grado 12 merece que lo reinventemos, o sea, el aprendiz hace miles de años aprendía con, si quería ser carpintero, aprendía con un carpintero, si quería ser artista, aprendía en un atelier con un artista, y pues nos hemos ido a un mundo industrial donde necesitamos mostrar, crecer y mostrar resultados, y eso nos ha creado, el resultado es un sistema educativo que nos están preparando a nuestros niños en las cosas que necesitan. Entonces, nosotros queremos reinventar, ese es nuestro objetivo en esta área, para reinventar, para crear las habilidades y poder permitir a través de oportunidades que nuestros estudiantes construyan un mundo mejor. Vamos a renovar la educación superior, parte de lo que queremos hacer es trabajar con instituciones educativas, ya sean técnicas, ya sean privadas, públicas, a nivel país, a nivel de una institución solamente, pero de renovar la educación superior. MIT tiene innovaciones que son extremadamente puntuales en algunos departamentos más innovadores, pero parte de lo que queremos hacer es MIT renovarse, pero trabajar en red para renovar otros, y revitalizar todo lo que es la educación superior, que es la educación continua, que responde a las necesidades, por eso les traía desde el principio, estos, digamos, estos principios, historia de la Universidad Castro Castro, que me parecen interesantes porque es responder y garantizar que estamos todo el tiempo como instituciones educativas, ya sean de primaria o secundaria, educación superior, educación continua, pues buscando responder a las necesidades, buscando garantizar que la persona pueda renovarse todo el tiempo, sabemos que la gente se está graduando y va tal vez a ocupar trabajos que no existen, entonces, ¿cuáles son las habilidades que tenemos que crear en nuestros aprendices para que puedan realmente contribuir, tener una vida próspera a su futuro? Como les decía, esto no es un movimiento que MIT quiere avanzar solo, pues MIT ha hecho muchos proyectos muy puntuales con algunos países, instituciones educativas, redes, pero parte de lo que queremos hacer es permitir que si estos recursos se ponen a uso, nosotros podamos trabajar en red con personas, instituciones que estén interesadas en repensar y crear ese renacimiento de la educación, y el formato de trabajo, nosotros lo describimos como una exploración, un diseño y un reforma, un cambio que queremos todos emprender. Una de las, digamos, de las cosas que queremos hacer es mantener un constante de trabajo, y una de las cosas que estamos estructurando, que van a pasar tres veces al año, son semanas de aprendizaje. La primera semana de aprendizaje que vamos a hacer es en octubre, hay varias instituciones educativas de Costa Rica que van a venir a participar y estamos extremadamente emocionados, yo particularmente, pues, habiendo la historia, conociendo la innovación que Costa Rica, ni del país puede hacer para, digamos, para tomar una decisión, decisiones tan grandes y tan revolucionarias como abolir un ejército, como crear un programa nacional de informática educativa en un momento en que a nadie se le ocurría y que no existía ni la más remota idea de una computadora personal móvil, y ya Costa Rica está haciendo ese tipo de innovaciones. Entonces, es una reunión pequeña, de más o menos 25 personas en cada una de las demográficas, pero la Universidad Castro Carrazo va a acompañarnos, un preescolar de Costa Rica, y esperamos que un par de otras instituciones educativas y también empresas nos acompañen. También hay personas de Latinoamérica, una fuerte participación de Latinoamérica, Colombia, por supuesto, pero otros países de Latinoamérica, tenemos también de Asia, tenemos algunas instituciones educativas de Europa, bancos de desarrollo que están interesados en esta conversación, en este repensar de la educación. El formato nuevamente es explorar, digamos, toda esta oportunidad, como son grupos pequeños, no queremos solamente explorar MIT, qué tiene que contribuir, pero qué tiene que contribuir cada una de las instituciones educativas, ya sea en currículo, en su pedagogía, en soluciones mezcladas, por ejemplo, Telefónica es una de las organizaciones que quiere participar, porque está haciendo, pues, ya unas ofertas mezcladas en tecnologías para el aprendizaje, etcétera. Diseñar, diseñar programas, parte de lo que queremos hacer es promover nuevos desarrollos y nuevas investigaciones que no solamente, digamos, inviten a personas de MIT a hacer nuevos desarrollos, sino personas de MIT en colaboración con otras instituciones educativas. Entonces, pueden diseñar nuevos programas, nuevos talleres, que, vamos a, hagan énfasis en el trabajo por proyecto o aprendizaje activo, podemos desarrollar nuevos casos de estudio, algunos de los programas que desarrollemos, etcétera. Y, finalmente, pues, crear ese cambio y esa reforma dependiendo de la institución educativa que queramos transformar. Como les digo, es una constante, una invitación, es un reto, diría yo, que nos hace un donante y nos dice, bueno, si MIT está tan interesado en cambio educativo a nivel institución educativa y la contribución que quiere hacer, pues, en este continuo del aprendizaje, nos dan un dinero significativo que nos permite operar y, pues, hacer esta estructuración y este gran reto que hemos emprendido de poder buscar nuestros aliados en las diferentes regiones para poder avanzar en este cambio. Yo quería respetar, digamos, un par de cosas que tienen que ver, el inglés funciona muy bien y son cuáles son las prioridades, las más grandes y las más, nosotros decimos biggest y highest. Entonces, cuáles son las más altas y cuáles son las más grandes. Yo pienso que tienen que ver con urgencia, cuáles son las prioridades educativas que tenemos que atacar hoy. Digamos, programas como los que nosotros estamos pensando con aliados para solucionar problemas tan urgentes como son refugiados en diferentes partes del mundo, desplazados. Colombia es un país víctima de una violencia de más de 50 años que tiene una gran problemática en este momento con gente que nunca ha estudiado y que ahora se quiere reintegrar al trabajo pero no sabe hacer otra cosa que no sea la violencia. Entonces, ¿cómo poder solucionar esos problemas urgentes? Pero, ¿cómo mantener en una prioridad también un continuo cambio que no nos permita pasarnos de moda, que no tengamos que volver a crear un movimiento, sino que tengamos o aseguremos un constante cambio y un constante referencia de la educación? Voy a dejar ahí y podemos hacer algunas preguntas.